Imposible que cicatiza la herida fue que esta mujer me ha ocasionado la huella inmorable de este dolor, no puede ser, me contestó al caso yo la quise como nadie la querrá, con toda fe, con toda la inquietud del alma la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer la estrella fatal de su signota sin igual, esta es un martirufel que me hace padecer